It's so beautiful, you and me, we meant to be Más que la luna bella, postrados a tus pies Más que la luna bella, postrados a tus pies Venid y vamos todos, con flores a bonfía Con flores amarilla, que madre nuestra es Con flores amarilla, que madre nuestra es Venid y vamos a ofrecerte Las flores de este suelo Con cuanto amor y anhelo Señora, tú lo ves Con cuanto amor y anhelo Señora, tú lo ves El amor es convencido y el amor es servicial El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal El amor es convencido y el amor es servicial El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Por eso ven con nosotros a caminar Santa María, ven Santa María, ven María, ven María, ven Con nosotros a caminar Santa María, ven Santa María, ven Santa María, ven María ven, María ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Mientras recorres la vida, nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Por eso, ven con nosotros a caminar, Santa María ven, María ven, con nosotros a caminar, Santa María ven. Mientras recorres la vida, nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María ven. Mientras recorres la vida, nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María ven. Porque escondiste, ocultaste el poder, a los entendidos, los sabios. Hombres sencillos, pobres y humildes, busca Jesús. Para ir con Él en la vida eterna, para descansar. Las revelaste a los niños, aprendan de mí, que soy humilde, corazón manso, dijo Jesús. Mientras recorres la vida, nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María ven. Mientras recorres la vida, nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María ven. Mientras recorres la vida, nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María ven. Hagan más hermanos, nuestros corazones, como de Jesús. Sin tener odio, y sin envidia, para podernos salvar. Las revelaste a los niños Aprendan de mí que soy humilde Corazón mansón dijo Jesús El egoísmo pasará el amor Nuestro trabajo es Abrir el corazón Cristianos de verdad Para nuestra salvación Dios habla siempre por medio de Cristo Nos ha mostrado la salvación Irnos regala liberación En este mundo sin confesión Trigo será el Señor Semilla de verdad Después de germinar Mólidos para huelpar Abrir el corazón Abrir el corazón Mólidos para huelpar 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 Mar Insistentes Este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo 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 Este... Este cerro elijo 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 Amparado Amparado Amén Amparado Este cerro elijo Este cerro elijo Amparado 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 Este pueblo hoy te canta, muestra madre tu bondad. Te saludo madre mía, madre de la cristiandad. Te saludo madre mía, madre de la humanidad. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Pastor soberano, la oveja aquí está. El tiempo perdida siguió la maldad. A tus pies se postra llena de humildad. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a 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 Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad, cantaremos alabanza para el niño que vendrá. Vamos todos a esperarnos, vamos todos a Belén, que Jesús se encuentre, se ven para todos van a ser. La Navidad 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 La Navidad